Ganó Acapulco y ganó Guerrero. Celebró la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda en la colonia La Laja, lugar emblemático del puerto donde inició su campaña el pasado 5 de mayo y donde hoy regresó para agradecer a la gente su confianza y apoyo para lograr el triunfo de la democracia en Guerrero. La tarde de este lunes, Evelyn Salgado Pineda fue recibida con cariño y alegría por gente de las colonias populares de Acapulco, que se dieron cita en la cancha techada de la colonia La Laja. Salgado Pineda destacó que el triunfo del proyecto de la cuarta transformación en Acapulco fue contundente. La virtual gobernadora agradeció a las y los acapulqueños su cariño y respaldo, reconociendo el apoyo que brindaron a la lucha por la democracia que inició Félix Salgado Macedonio y le tocó continuar hasta consolidar el cambio verdadero para Guerrero. Evelyn Salgado refrendó sus compromisos con Acapulco, coordinación con el próximo gobierno municipal para mejorar los servicios públicos del puerto, apoyo a la salud y a la educación, además de impulsar el turismo como eje fundamental. En ese sentido, adelantó que la reunión prevista con el secretario de Turismo Federal planteará la permanencia del tianguis turístico, el regreso del festival Acapulco y el rescate del centro de convenciones. Invitó a la gente de todos los sectores sociales para participar en los foros de consulta y participación ciudadana que serán por región para tener las opiniones y propuestas de las y los guerrerenses, integrando un plan de gobierno del pueblo y para el pueblo. Reiteró que mujeres y jóvenes estarán presentes en el gobierno de la Cuarta Transformación que le tocará encabezar. Finalmente, Evelyn Salgado Pineda afirmó que estará siempre cerca de la gente. Estuvieron presentes el senador Félix Salgado Macedonio, el dirigente estatal de Morena Marcial Rodríguez Saldaña, los diputados locales Celeste Mora y Guiluz, Zeferino Gómez Baldovinos, Ricardo Castillo Peña, Jorge Salgado Parra, Yoloxin Domínguez y Moisés Reyes, los diputados electos Beatriz Mojica Morga, Citlaly Calixto, Estrella Bernal, Marco Tulio Sánchez, Joaquín Vadillo, Leticia Castro y Rosario Merlín, así como la coordinadora de los foros de consulta ciudadana en Acapulco, Guadalupe Soberanis. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.